7.35, vamos a saludar a la querida Emi Baez, ella está por el centro de Asunción, desde muy temprano venimos avisándole a la gente, Emi, que esta semana va a ser una semana muy movida, oulo, mitagina y movilizaciones anuncian ya para los próximos días. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, un saludo cordial a Violeta y a todos los televidentes, es así, jornada que empieza con mucho movimiento aquí en el centro de Asunción, ustedes pueden ver que ya los amigos campesinos llegaron hasta la capital, están apostados aquí en la plaza uruguaya, ya una gran cantidad de personas que aguarda a sus compañeros, pero no, están en la totalidad todavía, están llegando de a poquito, también se suma a esta protesta los indígenas que están del otro sector, Buen día, ¿cómo? ¿Y ustedes? ¿Mu? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes, mamá? Buena, ¿vale? ¿Y ustedes están de comer, Garl? Oye, ¿y ustedes están de comer? ¿Y ustedes están de comer? Sí, ¿y ustedes están de comer? Es un sector de Guajina, dirigente de directors de schools o de canicultores. ¿Y la situación mucho más, la ayuda familiar, los campesinos de Garl? Sí, sí, sí. ¿Y la beneficio de mi país? vamos a hablar aquí también con otro grupo de campesinos que están con sus elementos ya para poder cocinar van a preparar las famosas ollas populares ahora copay tocaba pico y carbón vaya padoña y bueno a mí te pica tu país en el 10 hasta que ve de cómo y vemos y peguina los llores de casa para el departamento de estrés de mayo casa pero que tengo pero indagatía completo la ayuda a mí la pera jajan a plaza pegan a golar o jescava se llama co y ya tú uno La gente se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho. La gente se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho. El famoso elemento de lucha que es el palo para recorrer las calles. ¿Es para mí? No, no es para ti. ¿Es para ti? O sea, no? ¿Es para ti, tío? ¿Es para ti, tío? O sea, por ti, tío, tío. ¿Tienes para기에 pedido de la necesidad no se ve No se ve bien que no se siente mucho mejor. No se ve que el doctor le pague. Mas yo soy el doctor si está a tu casa. Por eso estamos contando. Eso es lo que estábamos en el agua. ¿Sequia? ¿Este era una situación? No era la situación. Porque el año pasado fue cerca y me quedó cerca. Mientras no había una situación. Nos quedaron de nada. ¿Se aceleró donde cinco personas? ¿Ustedes estaban convirtiendo a paredes por la vida? Estamos en la moría, a veces nos da calúbicos, nos da calúbicos en la iglesia, tres veces al día, a veces un día, con cerca de las ventajas, yo le voy a pedir a los yerubos, ojalá lo conseguís, a los yerubos, pero este es lo que vamos a ver. Haremos una pedida de 2019-2020 para apoyar a la agricultura familiar. Sí, pues sí, te gustó, a los yerubos, pero siempre a ti, a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos. Y a nivel de la pandemia, a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos, y a los yerubos. ¿De marcha hasta allá? Sí, a los yerubos, hasta la yerubos. Muchas gracias, vamos a seguir recorriendo. Fíjense ustedes compañeros, que este es un sector nada más de la Plaza Uruguaya, y hay muchísima gente que está llegando ahí en el interior, ustedes pueden ver con sus bolsos, están los indígenas del otro sector también, campesinos apostados en distintos lugares de la plaza. Van a quedarse aquí hasta que el gobierno pueda cumplir ese pedido, que ya lo habían hecho en el año 2019-2020, de apoyo a las familias campesinas, en cuanto al sustento, ¿verdad?, que ellos tienen de plantaciones, que bueno, ya nos decía el señor, también se perdió en totalidad con la sequía, y aparte también con estas necesidades que surtieron después de la pandemia, con la pandemia, digo bien. Sí, es así, y vamos a estar muy atentos, porque, como bien explicaban, ahora están empezando a llegar, hablabas ahí con una de las personas que decía, ahora mismo para quedarnos, ahí van a comer, ahí van a desayunar, ahí van a cenar, ahí van a hacer todo, así que a tener en cuenta a la gente que circula principalmente por el microcentro de Asunción, por un lado, la ciudadanía en general que tiene que desplazarse, y por el otro lado también las autoridades sepan que han venido para que su reclamo sea escuchado. Gracias, Emi, por los detalles. Por favor, compañero, un placer, hasta luego. Emil se va desde la Plaza Uruguaya, punto de concentración de cientos de campesinos que comienzan a llegar a la capital del país.